Bueno familia, y quiero contarles que ya no son sólo 25 personas, y escúchenme bien, 25 personas que solicitaron al gobierno del gran país que le calmara la sanción al que está sentado en Miraflores. Cabe destacar que ahora salió su contraparte por 68 personas que piden todo lo contrario al presidente del gran país. Y es aquí donde yo leo sus comentarios y me doy cuenta de algo muy interesante, que es la pregunta, ¿la sanción han servido de algo? Y me he dado por leer cada comentario que me han escrito y muchos me dicen, no, la sanción no han servido para nada, no están pensando en el pueblo venezolano, no están pensando en mis hermanos venezolanos, solamente están pensando, los dos que están solicitando están pensando en sus propios beneficios, y es eso lo que quiero resaltar, porque si las sancios realmente no sirvieran, ¿por qué el que está sentado en Miraflores está pidiendo tanto pero tanto que se las quiten? ¿Por qué está haciendo que personajes de oposición con un libreto ya especificado pidan? Bueno, no más sancio, mientras otro sector está pidiendo que sí sigan porque sí han servido. Démonos cuenta de este punto, si de verdad no sirvieran, ¿por qué están pidiendo tanto que se los quiten? Hay que tener ese detalle en cuenta. Sí, muchos me escriben, las sancios solo han perjudicado a los que estamos en Venezuela. Las sancios perjudican a los que están sentados en Miraflores, a su organización y a su grupo, y ellos de ahí hacen el resto. Sí me voy a entender, ¿verdad? Hay que tener bien claro esto. Dice la noticia, un grupo de opositores se han dirigido al presidente del gran país para pedirle que no se convierta en cómplice del que está sentado en Miraflores, de la tira que se encuentra en Venezuela. En ese sentido solicitaron que se mantengan y refuercen más la sancio a cada uno del grupo del que está sentado en Miraflores. En una carta publicada y fundida el pasado 18 de abril, encabezada por exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, donde varios firmaron, más de 68 personajes, enfáticamente pidiendo que se haga esto de esta manera, que por favor no le presten atención a estos otros 25 que solamente están apadrinados por el que está sentado en Miraflores. Los 68 firmantes se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones del gran país, apañados a uno de los del régimen, más de lo que ustedes saben, les que han conocido la humanidad. Asimismo explican que la necesidad de salir del que está sentado en Miraflores es hiperativo y debe dárselo más pronto posible y que no puede ser cómplice ninguno del que está sentado en Miraflores. Asimismo rechazan que se relajen las sanciones internacionales impuestas al que está sentado en Miraflores, uno por uno. Fueron diciendo esto, yo sigo diciendo, la cuestión es la siguiente familia, hay que pensar en nosotros los venezolanos, cada quien, cada uno de ellos, cada oposición que sale entre comillas, diciendo que las quiten y otros que se las den más presión a cada uno de estos personajes que se encuentran en Miraflores. La cuestión es la siguiente familia, ¿Qué crees tú? Tú que todo lo sabes, tú que todo me lo compartes. Déjamelo en tus comentarios. Gracias por compartir, multiplicar y exceder. Y la frase del momento es la siguiente. Si tienes fe en que todo va a salir bien, si crees que todo va a salir bien, eso pasará. Todo comienza desde tu punto de vista, todo comienza desde cómo lo visualices. Si te tomas un tiempo, 60 segundos, un minuto al día, y visualizas eso que crees, eso que quieres, y lo ves en tu mente, y después lo plasmas donde quieres que esté ubicado, eso se dará. Así comienza a vibrar las cosas que tanto anhelas, porque tú tienes la capacidad para crear eso, para ser feliz, para ser alegre, para llegar a donde anhelas. Esa capacidad nadie te la puede quitar, porque es nata. Está desde que se dio, desde que se nos dio la vida. Es una necesidad que se convierte cada día en más y más de poder alcanzar lo que tanto anhelamos. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.